Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers New Age H46 Backdraft o en otras palabras, Inferno y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Inferno y acá podemos verlo con sus accesorios intercambiables como por ejemplo uno de sus cañones aquí su arma, sus manos intercambiables y podemos ver que también tiene esta simulación de chorro de agua bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en modo robot y bueno, acá podemos ver uno de sus cañones con una simulación de lanzamiento chorro de agua bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un camión de bomberos marca Mitsubishi Fuso y podemos verlo aquí también con su simulación de chorro de agua bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también haciendo una pose de batalla y con su cañón y con su cañón puesto en su brazo derecho y acá podemos verlo precisamente en su modo vehículo como yo ya dije, es un camión de bomberos marca Mitsubishi Fuso bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte posterior y acá, bueno, y acá también en su modo robot y podemos ver que su cañón su cañón, bueno, podemos ver que su mano derecha también es reemplazada por un cañón que al que se le puede poner esta simulación de chorro de agua bueno, y acá podemos verlo precisamente haciendo una pose de batalla y con su arma en su mano derecha bueno, y acá podemos ver una pose como si estuviera agachado bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose con la mano abierta bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao no, ya serán todas las imágenes que no